Es que es verdad que no sepa los participantes, no hay ni cada grupo, no se preocupa. ¿Ves contándolo? Venga rápido, que yo ya le estoy contando el tiempo aquí a Antonio. Venga rápido, venga, organiza esto. Bueno, mi nombre es Antonio, el objetivo motor es, por ahora, la detracción y la cruz, gracias. ¿Qué hay que conseguir en el juego? Bueno, va a haber cuatro grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿vale? El juego muy similar, el juego de la silla, ¿vale? Vamos a ver, un grupo de participantes, por ejemplo, hay que participar, vamos a ver cinco años, ¿vale? Formando un ciclo, que a unos cinco metros, más o menos, de distancia, va a estar el grupo de participantes formando un ciclo y dando vuelta, ¿vale? Andando, corriendo, a parra, cojo, como yo le digo, ¿vale? Y en el momento que yo diga el que hay, tenéis que ir lo más rápido posible y meteros en uno de los lados. Uno se quedará eliminado, que se puede calar, y a la siguiente ronda se puede calar. Hasta que quede uno, uno y ocho, ¿vale? Que se va a estar abajo. Ahora voy a estar los grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.